Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Fui ciego, mas hoy miro yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas al llento Oh, cuán precioso fue mi ser Cuando Él me transformó Mis cadenas Él reventó Mi Dios, mi Cristo y Salvador Él reina con misericordia Inmenso amor Sublime gracia El Señor prometió lo mejor para mí Mi fe en Cristo está Mi proveedor y escudo es Él Por siempre Él será Mis cadenas Él reventó Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador Él reina con misericordia Inmenso amor Sublime gracia Mis cadenas Él reventó Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador El reina con misericordia Inmenso amor Sublime gracia La tierra pronto no será Y el sol no brillará Más Dios que me llamó aquí Siempre mi Dios será Siempre mi Dios será Mi Dios siempre serás